El problema que ha generado estos ataques contra la policía del Estado, pues viene a raíz de la decisión que tomamos de ir a quitarle del poder a los delincuentes a una policía municipal de un municipio grande. Lo debo decir con todas sus letras y con todas sus palabras. La gran incomodidad que nosotros hemos generado en este combate a la delincuencia es el avance que tuvimos recuperando nuevos casas grandes en donde había una policía que estaba prácticamente trabajando bajo las órdenes de la delincuencia organizada. El grupo delincuencial que ha estado atacando a la corporación y en este sentido es el grupo conocido como La Línea, una pandilla de delincuentes locales que han estado atacando a la corporación. Y ante esto y ante este embate, bueno, pues nosotros continuaremos con el trabajo y sobre todo la focalización del trabajo de la policía del Estado. Yo se los he estado comentando en distintas ocasiones, el trabajo y la verticalización que tenemos con la Sedena, con la Guardia Nacional y con la Fiscalía General del Estado nos permite poner prácticamente a todo el Estado mexicano en atención a este tipo de reacciones. Como lo vuelvo a repetir y en todo momento lo he dicho, nosotros no venimos a combatir delincuentes, simplemente venimos a recuperar la paz y la tranquilidad de las comunidades. Si para ello tenemos que llegar a este tipo de combates, lo haremos, sin embargo no es nuestro fin principal. Nosotros no venimos a combatir delincuentes, sin embargo no es nuestro fin principal. Nosotros no venimos a combatir delincuentes, sin embargo no es nuestro fin principal. No venimos a combatir delincuentes, sin embargo no es nuestro fin principal. Nosotros no venimos a combatir delincuentes, sin embargo no es nuestro fin principal. Gracias. 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 Gracias por ver el video.